La idea es hacer un reconocimiento a la labor que ustedes hacen en la cobertura de estos eventos, pero que lo hagan de una manera más real, o sea que usen los términos que se usan en la aviación, que conozcan el por qué vuela un avión, cómo funciona un avión, que en los momentos en que están ustedes dando las noticias, pues utilicen la frasiología correspondiente, la correcta. Y un punto importante es que también se involucren con todas las otras entidades en lo que es la seguridad aérea, porque la seguridad nos compete a todos. Ustedes en un momento dado se pueden ver también afectados por un acto inseguro. No importa quién lo cometa, pero las consecuencias nos pueden afectar a ustedes, nos pueden afectar a nosotros, a cualquier persona, a cualquier ciudadano colombiano, en un incidente aéreo se puede ver involucrado. Entonces, si todos trabajamos bajo esa premisa, buscando el bien común, buscando mejorar la seguridad, pues hombre, los riesgos se van a disminuir. Y eso es lo que nosotros estamos buscando al hacer este tipo de charlas con ustedes, que conozcan cuál es la situación de la seguridad aérea en Colombia, cuáles son los inconvenientes que se pueden presentar, en qué estado estamos hoy en día en la seguridad aérea, para dónde vamos y qué se puede hacer. Bueno, la primera charla básicamente era para hacerles claridad por qué vuela un avión, cuáles son los procedimientos que hay que hacer para poder operar un avión en forma segura, desde el momento de iniciar las turbinas, todo el proceso del carreteo, lo que es el despegue, el ascenso, los problemas que se pueden encontrar en cada una de estas fases, el descenso, el aterrizaje, las cargas de trabajo que se tienen en cada una de ellas, los errores que se pueden cometer y las consecuencias de esos errores, también la manera como se pueden evitar y corregir los errores, pero de una manera muy somera, sin mucha profundidad. La idea es que esta primera charla es una introducción a lo que realmente queremos hacer nosotros, ya profundizar en las próximas sobre temas específicos, que ustedes mismos nos digan qué les causa curiosidad o qué quieren que le aclaremos en un momento dado sobre la operación de un avión, sobre la seguridad aérea, y esa es la finalidad que está buscando la asociación, tener una mejor comunicación con los medios y hablar un lenguaje común, tanto ustedes como nosotros y toda la población colombiana, como decíamos anteriormente, en pro de mejorar la seguridad aérea en el país.